...bajadora y mucho más. Dieciocho bellas e inteligentes mujeres de las regiones más representativas del país están listas para demostrar su destreza sobre el escenario, enalteciendo los valores culturales y folclóricos que nos enorgullecen. Incontables fueron las horas de trabajo y aprendizaje en la que nuestras participantes asistieron a importantes clases. Las pasarelas ardieron con su caminar, la disputa por el título comienza y dieciocho sueños van tras la apreciada corona. Hoy, la nueva era de la organización Señorita Panamá, de la mano de dos jóvenes emprendedores que unieron su trabajo y dedicación, continúa en el legado de llevarles toda la espectacularidad del evento de belleza más importante del país y reviviendo los momentos de nuestra época dorada para que juntos celebremos el 50 aniversario del concurso nacional de la belleza. Desde el Teatro Anayansi, en el Centro de Convenciones Atalapa, en directo, bienvenidos a Señorita Panamá 2017. ¡Suscríbete! 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 que cada día te quiero más que tú eres importante para mí la razón y el motivo de vivir nena, tú eres todo, todo para mí para mí, tú eres todo para mí solamente para mí no podría ser feliz sin ti para mí, solamente para mí tú eres todo para mí no podría ser feliz sin ti eres el ángel que ha venido a cambiarme la vida la tímica perfecta que está acecha a mi medida la mujer que solo hay sueños yo creí que encontraría orgullosamente hoy eres solo mía mírame fijamente a los ojos y me lo que ves soy un hombre enamorado y por ti haré lo que quieras, lo que pidas, yo te lo daré soy preciso hasta mi vida, sacrificaré cuando caigas en el suelo te levantaré con el sueño y lo que digo te demostraré te prometo que yo nunca te abandonaré es una noche de lujo, es una noche muy especial después de muchas sesiones el tiempo pasa volando al fin ha llegado el día de bailar escuchan ya los aplausos, nos hacen también vibrar señorita, 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 Señorita Panamá Señorita Panamá Señorita Panamá Señorita Panamá Señorita Panamá Son estos bellos momentos que nunca podré olvidar Es nuestro mundo de sueños, hoy hechos realidad Y más que ser una reina, representar a mi tierra Panamá Mírame, dígame a los ojos, dime lo que ves Soy un hombre enamorado y por ti haré Lo que quieras, lo que pides, yo te lo daré Si preciso hasta mi vida sacrificaré Cuando caigas en el suelo te levantaré Con el sueño y lo que digo te demostraré Te prometo que yo nunca te abandonaré Y es que yo siento que cada día te quiero más Que tú eres importante para mí La razón y el motivo de vivir Nena, tú eres todo, todo para mí Señorita Panamá ¡Panamá! Señorita Panamá, señorita Panamá, señorita Panamá, esta noche se coronará a la señorita Panamá, señorita Panamá. ¡Panamá! Señoras y señores, damos la bienvenida a los anfitriones de esta noche, con ustedes, Maciel Rodríguez y César Anel Rodríguez. ¡Muy, pero muy buenas noches, Panamá! ¡Qué delicia estar aquí, celebrando con todos ustedes estos 50 años de señorita Panamá César! ¡Público presente y todo Panamá a través de las pantallas de RPC Televisión! Maciel, esta es una noche donde nuevamente brillará la nueva era del señorita Panamá y junto a estas hermosas representantes de nuestro país, haremos un recorrido lleno de emociones, Maciel. Así es, César, y queremos darle un fuerte aplauso a nuestras chicas que lucen estupendas con esos diseños de vestuario realizado con telas, el contendor y el brillo de esos accesorios creados por el orfebre George Wittels. ¡Fuerte el aplauso! Y yo también quiero agradecer, César, aprovechar mi vestuario del día de hoy. Muchísimas gracias a Rogelio González que me vistió en el día de hoy y, por supuesto, besos para estas chicas que hoy lucen hermosas. Bueno, yo tengo que agradecerme a mí mismo por haberme vestido de la noche de hoy. Pero definitivamente, señoras y señores, estamos de regreso en el Teatro Anayansi, en nuestra casa, la casa del señorita Panamá. Agradecemos a nuestras 18 hermosas candidatas al ballet oficial de señorita Panamá y a nuestras futuras candidatas. Me dicen que ya por ahí están las hojas de casting, Maciel. Yo tengo que agradecerle también a Francia Sandoval por este lujo de coreografía. Rigoberto Rodríguez que dirigió al ballet, vestuarios confeccionados por Javier Burgos, diseñador insigne del señorita Panamá que esta noche está de regreso. También queremos y aplaudir, por supuesto, la dulzura de estas hermosas niñas hermosas señoritas Panamá en el futuro, pertenecientes a la Academia de Baile de Moira Brunet y también de la Academia Pequeña Princesa de Viera Al Gondona. Muchísimas gracias y vamos a despedirle entonces con un fuerte aplauso. Bueno, y otras chicas definitivamente que dijeron presente en el mundo entero. Nuestras actuales reinas, Rita Silvestre, Katie Drenan, Virginia Hernández y Yasmeiri Herrera. Gracias chicas por acompañarnos. Y nuestro amigo, Macano, venga para acá. Macano, ¿cómo es la cosa? Macano. No, a mí no me sale. Estamos, ¿ok? Ahora sí, ahora sí, ahora sí me escuchan. Bien, Macano, muchísimas gracias, Talento Nacional, que es lo que queremos resaltar, por supuesto, para todo el mundo, porque aquí en Panamá, además de mujeres hermosas, hay mucho talento. Macano, cuéntanos un poquitito sobre las proyecciones que tienes tú a futuro. Claro que sí, claro que sí. Muy buenas noches a miembros del jurado, a las mises, público presente y televidente. De verdad que para mí ha sido un placer. Estoy muy feliz de ser parte de este gran evento. Y bueno, mis proyectos en estos momentos es terminar mi tercera producción, que esta canción que abrió el show va a ser parte de ella. Mi álbum se va a llamar Así Soy Yo. Y pues, muy feliz porque en este momento ya me encuentro terminándolo. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ese talento nacional que nos está acompañando en esta noche maravillosa. Una noche de mucho lujo, de fantasía y por supuesto, celebrando esos 50 años, César, de Señorita Panamá. Yo quiero que todas las personas que están en casa y siguiéndonos a través de todo el mundo, en la señal de rpctv.com, que se conecten a las redes sociales y utilicen el hashtag SeñoritaPanamá2017. Vamos a ser comunidad en las redes sociales, vamos a ser tendencia en todo el mundo y vamos a iniciar de inmediato porque los panameños retornaron con el concurso con mucha fuerza y mucha emoción. Así es, ya lo saben todos los que ustedes están en casa y por supuesto, a ser tendencia, vamos a elevar este concurso como se lo merece. Bueno, hacemos una breve pausa para comerciales y de regreso este escenario empezará a vivir. Se llena de muchas sorpresas para celebrar los 50 años del concurso nacional de la belleza. Ya regresamos, no se los vaya. Se llena de muchas sorpresas para celebrar los 50 años del concurso nacional de la belleza. ¡Gracias!